Estoy muy contenta por el aprendizaje adquirido mediante las aulas virtuales que la universidad puso a nuestra disposición, ya que existe una mejor comunicación entre docentes y estudiantes. Las clases de alguna manera han sido más personalizadas y accesibles, gracias a las herramientas virtuales Zoom y Mood. Y extiendo un gran agradecimiento a todos los docentes y al personal administrativo que constantemente se están capacitando para brindar lo mejor a sus estudiantes. Por eso, en Universidad UT, trascendemos. UT, aulas virtuales inmersivas, planes de financiamiento. Matricúlate ya.